¡Que tú eres mi tesoro! Mira, es la última vez que me mencionas Mira, yo te demando, güey Yo te demando si me mencionas en tus canciones Haz lo que quieras Nomás no me menciones en tus canciones, chango Ay, chango, mira, mira, Patricio Mira, fíjate lo que te voy a decir Yo te demando, a mí no me menciones en tus canciones ¡Sálfate! ¡Sálfate! Yo te demando Mira, Paco, mira No te demando, no me toques No me toques, nomás no me menciones Nomás no me toques Haz lo que quieras O págame regalías, perro ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Ok! ¡Ya cállate! ¡No, que esta puta no! ¡Que esta puta no! ¿Cuál seguridad, hombre? Nomás no me atoque Nomás no me atoque Una cosa sí te voy a decir Nomás no me atoque ¡Ey! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 Te voy a mandar Llegó con Rita Yara Quítame la remata, bueno Quítame la remata 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 Ya te dije ¡Pue un artículo, hombre! ¿Cómo saben de leyes? ¡La ley constitucional! ¡O la ley parar de trabajo! ¡Yo sí conozco de Lenny El Murroso!